Bueno estoy muy contenta de salir aquí en el documental de Otto y yo soy Nerea, una amiga suya, y hoy me ha dejado aquí que haga un diseño y una camiseta. Dos cinco. Mentira. Te las comes. Puto Otto. ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Yo es que creo que todas esas ideas están en tu cabeza, que todas esas barreras imaginarias están en tu mente y cuando consigas derribarlas podrás conseguir lo que tú quieras. Bueno, que era solo eso. ¡Qué gracia! ¡Ay, mi niño! Ojalá pudiéramos vivir por un día en una serie, en una película. ¿Cuál elegirías tú? Uff, no sé. A mí es que siempre me han gustado los dinosaurios y me molaría mucho conocerlos. Estaría guapo, aunque también sería un poco peligroso. Yo preferiría una de hasta sobre Egipto, de las pirámides y esas cosas. ¿Se llama el pueblo de tu padre? Sí, pero concretamente no es por eso. Es un sentimiento que yo llamo la montaña rusa. La montaña rusa. Nada, tío. Hoy por ti y mañana por mí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es el verbo romper? Romper, eh... Bray, prom, prom... ¿Y conducir? Eh... Comer, comer, comer. ¡Pero onda ya! El sexo es feliz. Entre follar y comer, ¿cuál elegirás? Por supuesto comer. El sexo está muy bien. Pero... Estoy en cuenta... Cuando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.